¿Con qué sensación? Porque no creo que la hayan preguntado directamente, pero ¿con qué sensación se quedaron ustedes? Nosotros sentimos que su celda era una habitación, porque la tenía repleta de cosas, de todas las índoles que le gustaban, de libros, fotos, como te dije, los instrumentos, guitarra, piano, tenía un computador, tenía la televisión. Bueno, hace poco se le hizo un allanamiento en el que se descubrió que tenía conexión a internet, tenía celulares, entonces, en realidad, él podía estar preso, pero tenía todas las comodidades que quizás podía necesitar en ese momento, desde allá adentro. Y no se sentía tanto como, bueno, yo nunca he estado en otra cárcel, pero no me imaginaba que quizás estando allá adentro era una cárcel. Sí, bueno, por lo que uno ve de Colina y las otras cárceles, la penitenciaría, otra cárcel de regiones, es otra cosa. Totalmente diferente. Es otra cosa. Ahora, esta relación con María y Pepa Nieto, ¿era real? ¿Fue su pareja durante muchos años en la época en que María y Pepa Nieto, y si de aquí se acordarán los que en esa época miraban programas como Sabor Latino, donde aparecían vedettes, que era como una suerte de destape en los 80, ¿ella era su pareja? Bueno, en esa época María y Pepa Nieto era la vedette más cotizada de la televisión y del espectáculo. Y Álvaro Corbrano andaba para todas partes con ella de la mano. Muchos de los testimonios que tenemos y los artistas con los que hablamos nos dicen que sí, que era su pareja y que él la presentaba como su pareja. De hecho, Luis Sangüesa, un ex-NI con el que hablamos, nos dijo que en eventos de militares él llegaba de la mano con María y Pepa Nieto y la presentaba como su mujer. Entonces, es un secreto a voce que a través de todos estos testimonios nosotros pudimos asegurarlo de que sí era su pareja. No pudimos hablar directamente con ella, pero todos estos testimonios nos dicen que sí. Yo te voy a preguntar si pudieron localizarla, porque ella todavía está vigente en España y estuvo en Chile hace un tiempo para un programa en específico. Y tratábamos de localizarla porque venía directamente solamente a eso, hacía una actuación y después se iba. Y no pudimos, no pudimos hablar con ella. Hubiera sido bueno tener su versión también, pero a través de todos estos testimonios pudimos armar ese mundo y que todos lo aseguran. Nadie dudaba que María y Pepa Nieto era la pareja de Álvaro Castilla, como se hacía llamar, que era su chapa. Ahora, en esa época María y Pepa Nieto estaba en los principales estelares, pasaba un tiempo importante en Chile. Yo me imagino que se instaló en Chile por varios años y estaba muy presente en una época de los 80. ¿Eso habrá tenido que ver con los méritos de ella? Era una mujer estuenda, muy guapa, en fin. ¿O habrá tenido que ver con esta relación que tenía con Álvaro Corbalán? María y Pepa Nieto desde un principio, por lo que investigamos, llamó la atención. Todos la querían tener dentro del programa. Quizás haya incidido también la figura de Álvaro Corbalán que presionaba, como lo contó Sergio Risenberg, para que estuviera en el Festival de Iña. Quizás presionó también para otros programas. No pudimos tener esas declaraciones, pero se puede quizás incidir que sí tenía harta presión de Álvaro Corbalán para que estuvieran todos los estelares. Hay un artista en específico que mencionas, Daniel, y que tenía una relación con Álvaro Corbalán, y ahí tú me lo aclaras y todavía la tiene. Y es el temucano, Tito Fernández, que uno podría pensar que está fuera del radar, está totalmente en una posición política muy distante a lo que fue la dictadura o Álvaro Corbalán en específico. Pero ellos sí tienen una relación de amistad. Bueno, una de las cosas que nos contó Corbalán cuando llegamos al penal fue que Tito Fernández lo iba a visitar al penal. Que era uno de los que aún lo iba a visitar, en ese momento no sé si lo seguía visitando, pero que lo había visitado un par de veces dentro del penal. Que él lo consideraba como un amigo. Entonces eso obviamente nos llamó la atención porque era quizás como tú decías, del otro lado, de la otra tinchera. Y otro par de artistas también nos dijeron que lo relacionaban con Tito Fernández de Corbalán. La historia que nos contó Corbalán era que a Tito Fernández lo habían desafiado, lo habían desafiado un amigo y le había dicho a que tú no irías a ver a Corbalán. Y finalmente lo fue a ver y siguieron juntándose un par de veces en Punta Poco. Esa es la versión que nosotros tenemos del mismo Álvaro Corbalán. ¿Y Tito Fernández reconoce algo así o se refiere a ese tema o no? No pudimos hablar con Tito Fernández y al parecer ahora he dicho un par de cosas en medio de que valoraba lo que era Álvaro Corbalán, pero no más que eso. Ahora, ¿les costaba a los entrevistados, ustedes hablan con 54 personas para armar el libro? Están los testimonios, de hecho ustedes lo van entrelazando para armar la historia. ¿Les costaba hablar de esta relación, de alguna manera sentir que conocieron a Álvaro Corbalán, que hicieron espectáculos para el mismo Álvaro Corbalán? Nosotros sabíamos que era un tema que quizás les podía costar hablarlo, porque a pesar de que han pasado tantos años, nos hemos dado cuenta que a todos los que les ponemos este tipo de temas se alejan un poco. Entonces llegábamos con una premisa más general sobre el mundo artístico, más que nada. Y hablando de eso, casi siempre salía el nombre de Álvaro Corbalán. Ellos lo nombraban. O nos decían a un tipo que tenía bigote, que andaba siempre bien vestido, que parece que se llamaba Álvaro Corbalán. Entonces ellos llegaban solo a Álvaro Corbalán. Y una vez que quizás les empezaban a preguntar un poco más incisivo en esto, de repente se complicaban. Bueno, no todos nos querían hablar ni contar directamente las cosas, pero de a poco empezaron a salir las anécdotas, las historias con las que pudimos armar, rearmar todos estos relatos.